En los cantones y esquinas sonando El clan de zapatas las sigue rifando Al diablo las patas le estamos quemando No paramos, vamos bien envuelados Con las bases siempre bien acoplados Somos los mismos y no cambiamos Ya estoy curado de espanto Si caigo seguro que me levanto Vamos a sonar macizos Oigan las bocinas y retume el piso Yo les garantizo que este vicio se meterá en tu cabeza Sin pedir permiso Vamos a agarrar el vuelo, prendernos chidotes Recorrer el cielo todita la noche Diario meten pelo escribiendo, grabando de lleno y sin sueño Por más que quieren o pueden Tiendanse juntos en breve Hoy ya saben quien la mueve Lo hacemos como se debe Vamos para todos lados Ya estamos bien conectados Para que estén preparados El clan de zapatas las sigue rifando Por más que quieren o pueden Tiendanse juntos en breve Hoy ya saben quien la mueve Lo hacemos como se debe Vamos para todos lados Ya estamos bien conectados Para que estén preparados El clan de zapatas las sigue rifando Aquí seguimos haciendo rimas Caile pa'l barrio a ver si te animas Si llegas chido te tratan muy bien Y si la cagas no sabes mi buen Si es un desmadre mejor no hable Lo más razonable es que usted mire y calle No son mentiras la neta compadre No se lo cuento para impresionarle Nomás pa' que guache como este está el baile Estamos bien puestos pa' darle topón Póngase en tu pinche morro bocón No la haga de pedo mejor mi cabrón Porque ya sabemos que es bien pa' nochón Somos tranquilos son cosas reales Y no son cuentos pa' impresionarles El clan de zapatas apenas empezó Por más que quieren o pueden Tiendanse juntos en breve Hoy ya saben quien la mueve Lo hacemos como se debe Vamos para todos lados Ya estamos bien conectados Para que estén preparados El clan de zapatas las sigue rifando Por más que quieren o pueden Tiendanse juntos en breve Hoy ya saben quien la mueve Lo hacemos como se debe Vamos para todos lados Ya estamos bien conectados Para que estén preparados El clan de zapatas las sigue rifando En cada rola ya los vamos superando El nuevo estilo que le estamos presentando Somos dos hermanos y las bases cabalgando Y aunque les duela saben vamos avanzando En cada rola ya los vamos superando El nuevo estilo que le estamos presentando Somos dos hermanos y las bases cabalgando Y aunque les duela saben vamos avanzando Por más que quieren o pueden Tiendanse juntos en breve Hoy ya saben quien la mueve Lo hacemos como se debe Vamos para todos lados Para que estén preparados El clan de zapatas las sigue rifando Por más que quieren o pueden Tiendanse juntos en breve Hoy ya saben quien la mueve Lo hacemos como se debe Vamos para todos lados Ya estamos bien conectados Para que estén preparados El clan de zapatas las sigue rifando Yeah El clan de zapatas Saludos para el primo Lalo Saludos palfer, saludos palmeño Que nunca nos dejan abajo ya Sonando macizo El clan de zapatas las sigue rifando